Aunque todavía faltan varios meses para que comience el proceso electoral 2014-2015, políticos de Tlajomulco de Zúñiga, de Movimiento Ciudadano, señalaron que saldrán unidos, independientemente de quién abandere el proyecto por este partido político. Los tres aspirantes a participar en la contienda por MC son el actual titular de Desarrollo Social en el municipio, Pedro Martínez, el secretario general del ayuntamiento, Alberto Uribe, y el diputado local, Salvador Zamora, el alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro, consideró que para que el proyecto de MC en este municipio tenga posibilidades de seguir otro periodo, debe haber unidad entre los aspirantes. Por su parte, el secretario general del ayuntamiento y aspirante a la alcaldía, Alberto Uribe, dijo que si se dividen, ninguno tiene el triunfo asegurado. Habla Alberto Uribe. Si los equipos de Chava, Zamora y de Pedro Martínez no me apoyan siendo candidato, no está tan fácil, va a ser una contienda muy complicada. Y viceversa, si Chava Zamora es candidato y no tiene nuestro apoyo, no le va a alcanzar para ganar. Punto. Por su parte, Salvador Zamora, quien actualmente es diputado local, representante de Tlajomulco de Zúñiga, dijo que miembros de otros partidos como el PRI y el PAN lo han buscado para que abandere sus respectivas candidaturas y asegura que aunque no sea el candidato por Movimiento Ciudadano, seguirá unido al partido. Habla Salvador Zamora. Hoy venimos a decir que no es cierto, nadie se va al PRI, que hay un grupo consolidado, que vamos de manera muy institucional, cada quien haciendo sus labores, en nuestras responsabilidades como gobierno. A nosotros nos toca hacer oposición en el Congreso, sí, estamos haciendo esa chamba. A quien tenga que gobernarlo en Tlajomulco lo está haciendo, en Puerto Vallarta y así en todos lados. Entonces, no vengamos ahorita a calentar la tribuna electoral tan anticipadamente cuando las decisiones no están tomadas. Al cuestionar al alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro, sobre si la decisión la tomaría el líder moral de este partido, Enrique Alfaro Ramírez, el municipio explicó que aún no tienen un método definido para elegir al candidato, aunque privilegiarán el que tenga más cualidades y posicionamiento al momento de elegir. Con imágenes de Jaime Ruesga, Señal Informativa, Edgar Olivares González.